¡Suscríbete al canal! ¡Dame una cerveza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Riega los campos, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla Juega con los piscicillos, juega con los calamares Juega con las medusas y con las merluzas que tú te comes Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla La, 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 la El cielo llega a tu ciudad y empieza a delubiar Moja las calles, moja tu padre Tu madre lava, lava aquella copia hueca amarela Moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento Mi agüita amarilla 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 Soy, y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí, y subo al bate que hay arriba en el bar, y no empiezo a vear, y me echo a reír, y me pongo a pesar, ¿dónde irá, dónde irá, dónde irá, dónde irá? Se espartirá por el mundo, pondré a ver de la selva, y lo que más me adentra, es que mi agueta amarilla, sea un líquido de mundo. La agueta amarilla, la agueta amarilla, la agueta amarilla.